¡Buenas noches! Para mí la pregunta es, ¿cómo le hacemos para no tener el próximo año otros César Duarte prófugos, como sigue Duarte, que no se nos olvide, o tener otros gobernadores ahora en cárceles de otras partes del mundo? Y para eso vamos a hablar con Jacqueline Peshart, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que me da mucho gusto además que sea nuestra primera invitada en este nuevo horario. Y se lo decía ahora, Jacqueline, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, Mario, encantado. Te lo decía, se entra al aire y te lo digo al aire, para mí es muy importante empezar esta nueva etapa contigo, porque si hay un tema que marca hoy la agenda del país, es la corrupción. Y si hay otro tema que marca la agenda del país, es la participación ciudadana, sin la cual no se explicaría que Duarte está en la cárcel y que el otro tenga que andar prófugo y que estemos buscando la extradición del exgobernador de Quintana Roo. Sí, yo creo que el Sistema Nacional Anticorrupción se explica en buena medida a partir de una masa crítica ciudadana, que ha ido elevando el nivel de exigencia sobre las instituciones públicas para que tomen cartas. En el asunto de la corrupción, la corrupción no es nueva. Ni tampoco los políticos por gusto habrían creado este sistema si no es por esa presión. Así es, esto es producto de una presión ciudadana y el modelo mismo del sistema es producto de la incidencia de esta presión ciudadana para poder ser el elemento que conduce el sistema. ¿Qué lo conduce a través de qué? A través de sugerirle políticas, a través de sugerirle y proponerle al sistema ciertas medidas para que el sistema vaya funcionando. Ahora, el sistema tiene varias partes justamente porque es un sistema, es decir, tiene la función pública que revisa a la misión pública, tiene la Auditoría Superior de la Federación, que es la que revisa que todos los recursos federales que se otorgan tanto a nivel federal como que se entregan a los estados tengan un buen destino, tiene la Fiscalía Anticorrupción y eso me lleva a que tenemos un sistema que le faltan algunos de sus integrantes. Efectivamente, le falta una pieza clave que es el Fiscal Especial Anticorrupción y le falta otra pieza clave, es decir, le faltan las dos piezas que tienen que ver con poder sancionar faltas graves en el ejercicio de la administración pública o delitos, ya de plano en el ámbito penal como sería el fiscal. Esto no quiere decir que el sistema no esté en funcionamiento, eso vale la pena decirlo. Son dos piezas claves, el ideal es que ya estén ahí y esperamos que en el próximo periodo ordinario pues vayan saliendo. ¿Por qué no están? A ver. Porque probablemente podríamos decir, pues porque no hay periodo ordinario ahora y empieza en septiembre. Sí, pero el fiscal podría estar desde hace tres años. Claro, entonces ¿por qué no tenemos fiscal? ¿Por qué tenemos magistrados? Pues no tenemos fiscal porque esto se fue aplazando a partir de una falta de acuerdo entre los legisladores. Entonces, si no, digamos, toda esta reforma, la reforma del 14 que dio lugar a la Fiscalía General como una Fiscalía Autónoma del Poder Ejecutivo y una Fiscalía Especial Anticorrupción viene desde el 2014 en el marco del Pacto por México. O sea, llevamos tres años desde que se puso la mesa. Entonces, ya sin Pacto por México, pues ya no se acomodan las piezas de la misma manera porque ya no hubo la posibilidad de los acuerdos y ahora pues se ha hecho más compleja porque se requiere de una Fiscalía General que dé las garantías efectivamente de independencia. Todos los casos exitosos en el mundo de combate a la corrupción han pasado porque haya fiscales y jueces independientes del Poder Federal, del Poder Ejecutivo. Esto no hay de otra. Si no hay esa independencia, no funciona. A ver, ¿cómo articular? Ahorita vamos a platicar de la parte de instituciones, de leyes, pero ¿cómo articular la participación ciudadana para aumentar el costo a los partidos de no hacer estos nombramientos? Porque le sale muy barato de pronto este no ponerse de acuerdo. Le sale barato, pero por otro lado la presión ciudadana es la que ha hecho que no puedan salir las cosas en los mecanismos anteriores. Los magistrados de la sección especial anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son los jueces administrativos los que van a sancionar en el ámbito administrativo a los servidores públicos y a los particulares que encuentren en este tipo de desviaciones de su conducta respecto de la ley, esos tenían que haber sido nombrados por el presidente y ratificados por el Senado. Nosotros inmediatamente de que fuimos nombrados dijimos los nombramientos tienen que pasar por procedimientos transparentes, abiertos, auditables. Para que no lleguen otra vez los amigos de los partidos. A partir de un acuerdo entre algunos partidos y entonces ya el presidente nombra y los otros ratifican porque ya está un acuerdo. A partir de esa exigencia de la sociedad civil es que no fluyó con la agilidad que hubiera fluido o ha fluido anteriormente, porque así se nombran a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces el nivel de exigencia ha hecho que digamos haya ciertas reacciones y ciertas dificultades para el acuerdo. Pero yo estoy clara que en el ámbito de los magistrados los senadores van a abrir un proceso. Sí tienen que hacer. Ya no pueden. Transparente y que esté claro quién llega, por qué llega. Y quiénes están en la lista y por qué unos quedaron fuera y otros quedaron dentro. Claro. Entonces. Una parte es esto, cómo se nombra al fiscal anticorrupción y cómo se nombra a los magistrados. Pero luego hay otra parte, Jacqueline, que es cuando vemos que la corrupción tiene prácticas que se repiten de un estado a otro. Por ejemplo, y ahí hay trabajos periodísticos que lo hicieron muy bien, como el de Animal Político para el Veracruz o el Grupo Expansión que hizo para el tema de Quintana Roo. Es el uso, por ejemplo, de las empresas fantasma. Se creaban empresas, simulaban competir entre ellas, les daban contratos. Empresas donde los socios ni siquiera sabían que eran socios o que son personas a las que les quitaron su credencial de elector para constituir una empresa. Y esto lo vemos que se repite en varios lados. ¿Qué tenemos que empezar a hacer para que además de tener personas honorables, por supuesto, a las instituciones, no veamos que el modelo sigue replicándose una y otra vez? Esos son los mecanismos que nosotros estamos identificando como nuestros mecanismos prioritarios, a los que hay que darles prioridad, en términos de la elaboración de una política pública para atajar eso. Atajarlo como lo de las empresas fantasmas, pues tienen que hacer con la intervención de las autoridades respectivas. ¿Desde el SAT? Por supuesto, desde el SAT, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Desde los propios jueces, desde todos los que tienen que ver con esa red que permite que las empresas fantasmas, no solamente para desvío de recursos públicos para beneficio de privados, sino desvío de recursos públicos para campañas políticas, ¿no? No olvidemos que el esquema que FEPADE ha encontrado en Chihuahua es un esquema que ha sido a través de una empresa fantasmas. Bueno, Chihuahua era clarísimo. Lo que hacían era, desde descontarle el salario a los trabajadores... Así es. ...para entregarlo al PRI estatal... Pero a través de una empresa... A través de una empresa le daban la vuelta. Creo que se reunieron hace poco incluso con el titular de la FEPADE. Así es, sí. Nosotros estamos buscando de qué manera podemos... Lo que nosotros tenemos que hacer es potenciar la acción, potenciar y vigilar, ¿no? Somos como catalizadores de lo que son las competencias que tienen las distintas instancias, ¿no? Entonces, así como nosotros lo que hacemos es asegurar que los procesos que llevan a identificar, a investigar y eventualmente a sancionar las faltas y a corregir estos procesos, ¿no? Que utilizan empresas fantasmas, pero las empresas no solamente son generadas por funcionarios públicos, sino implica la intervención de notarios, que les dan el registro como empresa, etcétera, ¿no? Entonces, es toda la red. Bueno, pues eso es lo que nosotros estamos haciendo a través de identificar estos, lo que nosotros llamamos nuestros proyectos estratégicos para no solamente que actúen las autoridades sancionando... Claro, en un caso, sino que les quita ese juguetito que les permite seguirlo haciendo. Ese sería el cuit del asunto. Pues vamos a seguir muy atentos a esto. Espero que sea la primera de muchas conversaciones aquí en la agenda pública. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad, Mario. Gracias, es Jacqueline Peshach, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Gracias. 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 Gracias.